Los últimos derrames que hubieron es en la comunidad de Nueva Alianza, en la boca de la comunidad, de la cuenca del Urituyaco. Todos los peces bajan del alto río Urituyaco, pasan por nuestros puertos, van a desovar en la boca, donde está completamente terrible la contaminación, y estos vuelven a surcar. Entonces van quedando ya en las quebradas, en las coches que nosotros tenemos, y prácticamente nosotros estamos alimentados de unos peces contaminados. Venimos tomando esa agua, porque no tenemos más de dónde sacar el agua, tenemos que usar el agua del río, sabiendo muy bien que esa agua está con petróleo. La ayuda que el Estado manda debe llegar a las comunidades. Todo se ha concentrado en Sara Murillo. No hemos recibido ninguna ayuda humanitaria, y eso se está solicitando de nuevo al Estado. Y es por eso que nosotros estamos otra vez acá, para solicitar que esta emergencia llegue a las comunidades que realmente lo necesitan. Necesitamos que se adecúe, que se cambie, y que se adecúe el oleoducto, para que las mismas comunidades sean vigilantes de ese oleoducto en todo lo que corresponde a su territorio. No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo de que el Estado sea responsable y que cumpla su rol de proteger los derechos de los pueblos indígenas, como también proteger los derechos de todos los peruanos. Radio Bomba